El foro se inició con el primer tema, autonomía de las mujeres en escenarios cambiantes, y se trató sobre los retos para alcanzar mayor autonomía de las mujeres en un contexto de pandemia y post-pandemia. La exposición estuvo a cargo de Isabel Guerrero, cofundadora y directora ejecutiva de Imago Global Grassroots. Y como panelista estuvo Verónica Zavala, asesora de la Vicepresidencia de Países del Banco Interamericano de Desarrollo. El segundo tema fue Mujeres en el empleo y la empresa, y se abordó sobre la situación de la mujer en el mercado laboral y el emprendimiento, así como el rol de las empresas en promover la equidad de género. Norma Correa, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue la expositora, y tuvo como panelistas a Mariela García, gerenta general de Ferricorp, Hugo Ñopo, investigador principal de GRADE, Jessica Rodríguez, expresidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa, y como moderadora estuvo Alejandra Costa, periodista del Comité de Lectura. Salud de la Mujer fue el siguiente tema en el que se habló sobre el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y el ejercicio de la autonomía corporal de niñas, adolescentes y mujeres, así como las condiciones básicas para la igualdad de género, y el pleno ejercicio de los derechos humanos. La expositora fue María Eugenia Mujica, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y como panelistas participaron Eliana Rebollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Tarsila Rivera, presidenta de Chirapac, Rocío Gutiérrez, subdirectora de la ONG Manuela Ramos, la moderadora fue León y Roca, presidenta de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN. El último tema fue Equidad de Género en la Educación, y trataron sobre las estrategias y acciones para combatir estereotipos, machismo y violencia de género desde el sistema educativo. Flor Pablo, exministra de Educación, fue la expositora. Las panelistas fueron Elsa del Castillo, exrectora de la Universidad del Pacífico, Nieves Cruzado, directora de la institución educativa 8084.4 Virula Libertad, Jerry Ramón, rectora electa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y como moderadora estuvo Mariana Costa, CEO de Laboratoria.